Buenas tardes Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más la invitación a hacer nuestra conferencia en PROM Perú El tema sobre el marco legal de la administración de Habanero En la agenda vamos a ver, analizar los conceptos básicos y las últimas modificaciones o normas que se han dado en el año 2022 y que están vigentes en este año 2023 Para empezar, los conceptos básicos del comercio internacional Tenemos que definir que para nuestro marco legal de comercio internacional mercancías se define como todo bien susceptible a ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que puede ser sometido a un régimen habanero Luego tenemos normas que regulan los periodos de transporte y normas que regulan a las personas Ingresan y salen del territorio aduanero Entonces, nosotros reconocemos mucho con lo que es la logística Hay que hacer una apreciación, la logística está dividida en tres partes La logística de entrada, la logística interna y la logística de salida Y lo que nosotros conocemos como logística de salida El sinónimo sería la distribución física Pero al pasar una aduana Se llama distribución física internacional Luego tenemos aquí también normas que regulan los icoters Que son usos y costumbres Que regulan cuatro aspectos relacionados a la mercancía Primero lugar de entrega, costos, riesgos Por último, quién realiza el trámite aduanero También el tema de clasificación arancelaria Es muy, pero muy importante El tema de clasificación arancelaria, lo que es la nomenclatura En Perú ya estamos desde el año 2022 Con la séptima recomendación de MIEM del sistema armonizado A través de un decreto supremo Ya desde enero de 2022 Ha entrado el nuevo arancel de aduanas de 2022 Eso curioso es que han habido dos modificaciones De esta promulgación O sea, en el transcurso del año 2022 La primera modificación que hubo Fue la Se incorporó, ¿no? En la arancel La partida 98-11 Es correspondiente a lo que es materiales de guerra Pero que el 25 de agosto de 2022 También sucedió la segunda modificación Nuestra arancelaria de aduanas Y aquí Se dio justamente para dar una apertura Para poder separar o desgregar Una partida que eran los demás Para poder darle pase a lo que es la carne de cuy Entonces, esta carne de cuy Ya tiene una propia subpartida nacional Siendo ahora O sea, cuando se importa esta carne Del 6% Entonces, también tenemos el tema de Valoración aduanera Es el acuerdo de valor De la OMC Y justamente la valoración aduanera Es la base La base imponible Para poder calcular Los tributos aduaneros En Perú Y casi la mayoría de los países del mundo Se usa el acuerdo de valor De la OMC Y es una Son normas De 6 métodos Método 1 Método 2 Método 3 Método 3 Método 4 El valor deductivo El método 5 El valor reconstruido Y El método 6 Que le llamamos el último recurso Y se aplica En las aduanas de todo el mundo Y justamente es un Es una norma equitativa Para poder pagar De la forma más justa El tributo correspondiente Es importante señalar esto Porque Solo para que ustedes Se den cuenta de algo importante El método más usado Solamente en el Perú Sino en el mundo Es el tema Por ejemplo De lo que es El precio realmente pagado Por pagar ¿Qué significa eso? De que Si yo he pagado Por ejemplo Por una mercancía De 100 mil dólares Eso es lo que La aduana Me tendría que cobrar Por tributos O sea La base imponible Sobre eso se calcula El valor Y sobre el IGB Lógicamente que Habría que comentar de ahí El flete Y el seguro Entonces Ahí tenemos Este Este tema De la evaluación De la demanda Luego tenemos El marco legal ¿No? Del comercio exterior ¿No? Ahora este es un tema Muy interesante Mucha doctrina Pero tenemos que entender De que Todo el marco legal Vigente Hoy Vigente peruano Empezando Por la constitución Y por todos los tratados Internacionales Que el Perú Ha suscrito Están diseñados Para Proteger La propiedad privada Y en general Para poder promover La inversión privada Sin discriminación Tenemos que entender Para que Quede claro De que para que Ya los tratadistas Los economistas En todo el mundo Lo dice Que para que Un país Tenga una economía Saludable Se debe incentivar Dos cosas La inversión privada Y las exportaciones Entonces Nuestra constitución En el artículo 58 Reconoce Que la iniciativa Privada Es libre Y que se ejerce En una economía Social Del mercado En su artículo 59 Señala Que el Estado Garantiza La libertad De empresa Y En su artículo 62 Garantiza La libertad De contratar Y aquí Precisa En sus términos Contractuales Que no se pueden Ser modificados Por ley Por su parte En el artículo 63 Como se ve En las Dispositivas Se señala La constitución Señala Que la inversión Nacional Y extranjera Están sujetas A las mismas Condiciones Todos Todos estos Principios Constitucionales Se desarrollan Con precisión En la ley Del marco De crecimiento De la inversión Privada El Decreto legislativo Antiguo Número 757 Entonces Esta ley Reconoce La garantía Del libre Iniciativa Privada Reconoce El sistema De economía Social Del mercado Y la obligación De promover Y vigilar La libre Competencia Entonces Si no me recuerdo En el artículo 8 De esta ley Se dice Que el Estado Garantiza La propiedad Privada Entonces Esto es importante Porque Se le da Una 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 garantía Para que Para que las empresas Puedan acordar Libremente La distribución Del interior Sus utilidades Y el derecho Lo que tiene todo inversionista A cobrar Sus utilidades Que le corresponden Además También se reconocen Los principios De legalidad Publicidad De materia tributaria De legalidad Y simplicidad Y transparencia En los procedimientos Administrativos Ahora Algo muy importante Que tenemos que comentar ¿No? En el marco legal Es que Por la finalidad De complementar Todo este marco Jurídico Y propiciar Pues la inversión Privada Y crear Pues un Este Un adecuado Clima Para fomentar El mayor flujo De inversiones Sea Este Se ha facilitado Al inversionista Al acceso De mecanismos De carácter Multilateral Que Otorgan Pues garantías Y protección Para su inversión Y los quiero comentar Muy rápido ¿No? Y son dos Dos situaciones Importantes Que todos Debemos conocer Lo menos Porque estamos Inmersos en el comercio Internacional Y el comercio exterior Primero La suscripción Del acuerdo Constitutivo De la agencia Multilateral De garantías De inversiones El MIGA Del Banco Mundial Y el segundo Del Cial ¿No? El Centro Internacional De Arreglos De Diferencias Relativas A Inversiones Del Cial Son dos Mecanismos Muy muy Importantes Primero El MIGA ¿No? El MIGA Se otorga Pues de O se encarga De otorgar garantías A los inversionistas Garantías Es como un seguro ¿No? Es seguro Porque le da una garantía Contra pérdidas Ocasionadas Quizás por el riesgo No comercial Puede ser pues Como la expropiación No sé Transferencias cambiarias Disturbios Etcétera Entonces Esto Es importante ¿No? Porque atrae Inversiones Principalmente Es en el sector Minero En el Perú Ahora También tenemos El CIADI ¿No? El CIADI Los que estamos O los que estudiamos Este Negocios Internacionales Es un Es un tema Muy pero muy Importante ¿No? Muy conocido En el mundo ¿No? El CIADI Para contarles Unas anécdotas Este Fue muy Importante Un fallo Que hubo Pues con el Estado de Uruguay Este Allá por los años 2015 2016 No recuerdo Muy bien Este En ese En ese tiempo Primero en el año 2000 O 2001 Estaba de presidente Este Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez Y el médico Oncólogo De profesión Este Viendo Que Que su Su país Se consumía Muchos cigarrillos Y que Él como médico Oncólogo Estaba pues Este Consciente De que Daba cáncer O sea Generaba cáncer El consumo De cigarrillos Propone Propone una ley Siendo presidente De Uruguay Que Los cigarrillos Debía haber una foto O sea Una imagen En la cajera de cigarrillos De cómo De cómo Uno Iba a sufrir O cómo iba a quedar Si consumían muchos cigarrillos Tuvo un impacto Positivo Porque se Diminuyó El consumo De cigarrillos En Uruguay Pero ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió Fue que Una empresa Transnacional Estaba afectada Por esta decisión Y esta Empresa Afectada Fue la empresa Philly Morris Los dueños De la marca De Malboro Entonces Ellos Este Por esta norma Que hace este gobierno Realizan pues O hace una denuncia A Telsiad ¿Sí? Que no los dejaban trabajar O que por esas normas Estaban pues Yendo en contra De los Este De los negocios Internacionales Entonces después Sale el presidente Tabaré Vázquez Ingresa pues Este José Mojica Y Y se van pues A un profesor arbitral ¿No? En el Banco Mundial Y lo interesante Fue que Este Contrató pronósticos ¿No? Los diarios Decían Pues los diarios Pues este Estaban siguiendo Estos temas De negocios Decían pues Estudiar Es la batalla Entre David Y Goliat ¿No? David pues Es un estallo pequeño Como Uruguay Y Goliat pues Todo un monstruo Internacional Como era Philly Morris ¿No? O como es Philly Morris Normalmente Normal Bueno Pero también Tiene varias demandas Andar al Ciali ¿No? Hay varias empresas Que han demandado Por algunas normas Que han ido en contra De Según las empresas ¿No? Normalmente O sea El Ciali siempre Este Favorece a las empresas ¿No? Porque normalmente En el mundo Este Los países Pues son un poco Agresivos Políticamente Y este Por la presión social Hacen algunas normas Que perjudican Las empresas Entonces normalmente Siempre el Ciali Falla a favor De las empresas Pero Pero el Cajón Uruguay Fue algo espectacular ¿No? Fue algo Este ¿Cómo se llama? Este Diferente Porque Altre todo pronóstico El Ciali falló A favor de Uruguay Y creó un precedente ¿No? Y el precedente Fue que Encima de los negocios Internacionales Está la salud Está la salud Entonces Ahí fue donde Muchos Llegamos a conocer ¿No? La importancia Esencial Como les decía En Perú En Perú Este Tenemos Pues este Varios ¿No? El Estado Perúano Tiene varios Procesos Arbitrales Del Ciali Como Que demandó También Al Perú Del Ciali Y muchas Precias mineras ¿No? Por algunas Normas Algunas Este Algunos temas Que no les Este Parecieron En su debido Momento ¿No? Y que Bueno Ahí Perú Está pues Este Siempre Peleando Y luchando Este Con Esos temas Entonces ¿Pero por qué Es importante ¿No? Este Tener O estar Inmersos En estos dos Este Entre Miga Y el Ciali ¿No? Porque eso Genera pues Seguridad Genera inversión ¿No? O sea No todos los países Por ejemplo Son miembros del Ciali ¿No? Por ejemplo Brasil no lo es ¿No? Venezuela tampoco Y Perú sí Entonces Y eso hace pues Que Este El inversionista Se sienta un poco Protegido En nuestro país Y venga pues A hacer las inversiones Este Correspondientes ¿No? Claro Porque si aún De repente Alguna situación ¿No? De una empresa Lo que puede hacer Es alguna diferencia Con el Estado Una empresa En materia de inversiones Puede llevar pues Al Estado Peruano A este Tribunal Arbitral ¿No? Es importante ¿No? Porque Acá tenemos Por ejemplo El artículo 60 Y el artículo La provisión De sobretasas ¿No? El artículo 9 ¿No? Significa pues Que ya en el Perú No existe ¿No? Lo que es la sobretasa Solamente se paga El arancel ¿No? ¿Sí? El arancel ¿Y por qué? ¿No? Porque Este Ya Ya no tenemos Pues O sea Ya no se puede Adoptar pues Medidas Proteccionistas O discriminatorias ¿No? Pero Lo que sí Hay una Una situación ¿No? O sea Podría hacerlo Siempre y cuando Otro país Quizás Este También ¿No? Hace una Medida Proteccionista ¿No? Por ejemplo Hace poco He estado leyendo Que Colombia Para los textiles Estaba elevando Su arancel Al 30 40% Por X Motivos Entonces En represalia Perú Podría ponerle Una Una sobretasa ¿No? Cuando Ingresé Estos productos A nuestro País Entonces Podría ser ¿No? Luego tenemos El valor real ¿No? Esto es importante Porque Yo Yo mucho me acuerdo Cuando estaba recién saliendo A la universidad Y estamos en el tema De aduanas O sea Normalmente se trabajaba Con una empresa Verificadora ¿No? Entonces ¿Qué es lo que sucedía En los años 2000 ¿No? 95 96 ¿Qué es lo que sucedía aquí? De que uno Le importaba algo Por ejemplo Y esta empresa Verificadora Te decía ¿Cuánto De tributo Tenías que pagar? Entonces Esto ya se acabó ¿No? Porque Lo que sucedió Ahora es que Ahora se paga Sobre el valor Sobre el valor real ¿No? Y esto es importante ¿No? Esto es importante Bueno Luego En el plano Bilateral Perú pues Ha suscrito Convenios Importantes ¿No? Para la promoción Y protección De sus inversiones ¿No? Con 28 países ¿No? De Europa Hacia América Y está justamente Y está justamente Negociando ¿No? Concretar Suscripciones Con muchos más países Algo interesante Algo relevante Que ha pasado En el año 2021 Y 2022 Fue que en el 2021 Se terminó de cerrar O se firmó el TLC Con Reino Unido Y Australia Y en el 2022 Con Malasia ¿No? Pero el tema De Malasia Importante ¿No? Fue el 29 Noviembre del 2022 Pero viene Acompañado Del tratado Integral Hipogresista De la Asociación Transpacífico ¿No? Cera CPTPP ¿No? Y entonces Acá por ejemplo Nosotros que somos Agentes de las aduanas Acá ya Ya la zona Nos autorizó Usar el TPI ¿No? El Trato Perferente Internacional Número 801 Es importante ¿No? Porque ya con Malasia Ya son Nueve ¿No? Nueve países Que ya ratificaron Este tratado ¿No? El CPTPP ¿No? La Asociación Transpacífico Incluyendo Perú No nueve ¿No? O sea ¿Qué faltaría? ¿No? Solamente falta Ratificar lo que Chile y Brunei ¿No? Solamente Chile Y Brunei Ahora Algo también Que tenemos Que comentar Es el proyecto De ley La zona Económica Especial De Chancay ¿No? Porque Ya a finales Del año Dos mil Veintidós O sea Veintiocho de diciembre De dos mil Veintidós Eso publicó ¿No? El proyecto De ley Del cual propone La creación De la zona Económica Especial De Chancay ¿No? Importante ¿No? Porque Aquí Lo que busca Convertir Pues a Chancay Es un proyecto De ley Por si acaso No es una ley Es un proyecto De ley Pero se publicó Y había que Este Que leerlo Pues no Había que leerlo Pues es interesante ¿No? Porque ahí Lo que Lo que Lo que quiere Lo que se quiere Es convertir Pues a A Chancay O sea La provincia de Guaral La región Lima Es un foco De atracción Comercial Para la inversión Privada Pero esto Lo que busca Es una Una zona Una zona Económica Especial Lo que antes Se llamaba Pesetijo ¿No? Una zona Económica Especial Interconectada Pues con el Megapuerto Que está Construyendo Pues este Este Volca Y Coscon ¿No? ¿No? Porque Es muy 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 importante ¿No? Porque ese puerto Este puerto Este Bueno Se dice Que va a recibir O va a poder recibir Buques Hasta dieciocho mil Teos ¿No? Dieciocho mil Teos Una barbaridad ¿No? Buques de dieciocho mil Teos Lógicamente Que los buques más grandes Hoy están casi a veinte mil Teos Pero dieciocho mil Teos Es un buque De eslora Más o menos De trescientos metros ¿No? Y una Y necesita pues este Una profundidad creo Casi de veinte metros ¿No? Más o menos Para que se den cuenta La idea Un teo Es un contenedor De veinte pies ¿No? O sea Imaginemos ¿No? O sea Que va a poder Poder alargar Buques Que lleguen pues De dieciocho mil Teos ¿No? Entonces Esto es importante ¿No? Porque también Este Hubo otro Otro proyecto De ley De la De la libertad ¿No? También se publicó En noviembre De los mil veintidós Otro proyecto de ley Que propone También crear Este La zona Pues este La zona especial ¿No? Pero Aquí este Y la zona de libertad Lo que dice ¿No? Este proyecto Es que Aquí se va a poner Énfasis A lo que es La actividad De producción De comerciación De agroindustriales ¿No? Pero Aquí Hay que también Hacer una Crítica ¿No? Porque Este proyecto De ley Ya pues Se suma ¿No? A varios Publicados Este En el año Dos mil veintidós Como la De sofra Amazonas El de Loreto ¿No? Porque el de sofra La zona franca De Amazonas También Otro proyecto De ley Esto fue En el dos mil veintiuno Este Lo que se quiere Bueno Lo que se quiere Con todas las zonas Especiales Es que En esa parte Se realicen Actividades Después de producción Agroindustria Pero sobre todo Que se encuentren Exonerados De De todo Tributo ¿No? Y cuando hablamos De todo Tributo Nos referimos También a Impuestos A la renta Impuestos A la venta Derechos Salvaneros A valores ¿No? Pero Aquí Aquí Hay una crítica ¿No? Que quisiera hacer ¿No? O sea Es interesante En otros países Por ejemplo Como Panamá ¿No? Colombia ¿No? Existen muchos Uno viaja a Panamá O Colombia Y a Panamá Por ejemplo Existe algo Donde está Este Es una zona franca Colón Por ejemplo Hay varias ¿No? Pero Es un Este Es mucho comercio ¿No? Aquí Si uno va Pues a las Zonas francas A las zonas Especiales Este Son proyectos ¿No? Pero en vez Creo yo En mi humilde Opinión En vez de Generar tantos Proyectos ¿No? Porque hay varios Proyectos Este Ya existen Algunos O sea Ya existen Algunos O sea Se está Se está aprovechando Esta Porque hasta ahora Que yo sepa Es la de Cajamarca Que se creó En el 2021 En agosto De 2021 Al 2023 Todavía no ha iniciado Superaciones ¿No? Entonces Este Nos entusiasmamos En crear Proyectos De nuevas Zonas Especiales O buenas Zonas francas Pero las Que ya Están creadas Todavía no están Este No han iniciado Sus operaciones Y las que ya existen ¿No? Como la de Matarani La de Tangna La de Paita Este No se están Explotando Como deberían ser ¿No? Pero Es parte ¿No? Es parte De comentar Las nuevas Normas De los Marcos Marcos Legal ¿No? Que han estado Este ¿Cómo se llama? Este Apareciendo En estos años ¿No? Luego Tenemos Pues lo que es Este El marco Legal ¿No es cierto? El marco Legal Aguana En el Perú ¿No? Y aquí tenemos Pues el Decreto Legislativo 10 53 Claro El Decreto Legislativo 10 53 Ingresa O entra Este Ingresa Este Cambiando El Decreto Legislativo Anterior El 809 Pero Aquí Pues este Del año 2009 Al año 2023 Ha tenido Pues bastantes ¿No? Modificaciones ¿No? Bastantes Modificaciones Justamente Este Para adaptarse Pues a nuestra A nuestra Realidad ¿No? Si una A nuestra Realidad ¿No? Y Y Nuestro Nuestra ley Pues Nuestra ley Relativo 10 93 Hay que entender De que Fue creada Justamente Por un tema De nuestro Tratado de Comercio Con Estados Unidos ¿No? Donde nos Pedían Impulsar El tema Del despacho Anticipado Hoy Hoy Por ejemplo En aduanas El despacho Anticipado Es de uso Obligatorio ¿Sí? Y si no Numeramos Como despacho Anticipado Este Sucede una multa Lógicamente Excepciones ¿No? Para nombrar Un despacho Diferido Que le llamamos Un despacho Seccional Pero La ley Obliga A nosotros Que somos Este Agentes De aduana A numerar Como Como despacho Anticipado ¿Pero qué es El despacho Anticipado? Es simplemente Tramitar ¿No? Tramitar Todo el tema De aduanas Antes que llegue El buque Por ejemplo Al Callao Es decir Que Si por ejemplo El buque va a llegar El 15 de febrero O el 14 de febrero Día del amor Recién estamos Pues 18 Entonces yo puedo Numerar desde hoy Para que cuando La mercancía llegue Ya pues lo único Que tiene que hacer Es desaduanar Eso es muy importante ¿No? Es muy importante Porque Este Facilita El comercio Este Internacional También Hay que entender De que Ah ¿No? Este Ya el ejecutivo ¿No? Ha pedido Pues este Facultades legislativas Para poder pues este Como se llama Legislar En materia tributaria ¿No? ¿Cierto? Entonces este Quizás modifique Algunos artículos De la ley Para darle más impulso Pero En atras de sanciones ¿No? Este Por ejemplo Hay algunas Modificaciones Interesantes ¿No? Por ejemplo Solamente para les un ejemplo ¿No? O sea Algo que nos ha pasado A nosotros Es que El Ejecutivo Legislativo 1235 La última Modificación Importante Este Antes Cuando uno numeraba O sea Una mercancía Restringida Por ejemplo Este Una mercancía Restringida Es aquella Mercancía Que Que necesita Un documento De control ¿No? O sea Un documento Por ejemplo Este Un permiso ¿No? Llámese Dijemid Si exportamos Por ejemplo De repente Cerfor Madera Cerfor ¿No? Si importamos De repente Medicinas Dijemid Eso es una mercancía Restringida Pero algo interesante ¿No? De natales Sanciones Que me Que me Parece Es que Por ejemplo Este Antes la multa Era para la gente De Aguana ¿No? O sea La multa Era Si hubo una Numeraba una mercancía Restringida De repente Con un permiso O por ejemplo ¿No? Un ejemplo real ¿No? O sea Este Este Se numera Por ejemplo Un modelo Modelo 5 Y en verdad Es modelo 10 O sea Hubo un error Ahí Antes la multa Era para la gente De Aguana O sea Nosotros como gente De Aguana Teníamos la obligación De revisar Porque la multa Era para nosotros Una UIT Pero con estas Modificaciones O sea Ya la multa Ya no es para la gente De Aguana O sea La multa Es para el propio Importador Exportador Entonces Esto es importante Señalarlo Porque Este Se ha cambiado Las perspectivas Y ahora Antes por ejemplo También ¿No? O sea El importador Exportador Era considerado Un operador De comercio Exterior Cosa que ya no es Ahora Ahora es considerado Un operador Un operador Interviniente ¿Sí? Entonces ¿Pero quién es Un operador De comercio Exterior? Según nuestra Norma Esta ley Este O sea Es cuando La autoridad Aduanera Le habla La autorización Correspondiente Con ciertos requisitos Por ejemplo ¿No? Un agente De aduanas Un agente De carga Un depósito Temporal Pero los Importadores Y exportadores Ya no son considerados Operadores De comercio Exterior Son considerados Operadores Intervinientes Entonces Esto es importante Porque de ahí Ya parte La norma Parte El tema De la tabla De sanciones ¿No? Entonces Este Como decíamos ¿No es cierto? El tema De las sobretasas Simplemente El Perú Ya No existe Las sobretasas Pero Podría ser Por ejemplo Un ejemplo Fue Mincentur ¿No? Un decreto En 2018 Si no me recuerdo Impuso Pues Este Una sobretasa Arancelaria Del 10% Para la importación De productos Colombianos ¿No? Pero Justamente Solamente Para 10 tipos De productos ¿No? Matas y tostar Bombones Confitis Y este tema ¿No? Pero Este tema Simplemente Viene de un tema Este No existe La sobretasa ¿No? Pero viene un tema Como decir De Este Un tema De una sanción Comercial Ahí te hacen la palabra ¿No? Y esto Ha sido autorizado ¿Por quién? Por la CAMPUS ¿No? Por el Tribunal de Justicia De la Comunidad Andina Pero Esta sanción Tiene pues Como fundamento Tiene como fundamento El incumplimiento Reiterado de Colombia Por mantener Pues esas medidas Restrictivas ¿No? De la importación De arroz ¿No? Proveniente de otro país De la Comunidad Andina ¿No? Incluido Perú Entonces Ahí es como que De ahí sí se aplica La sobretasa Pero es un tema Muy excepcional Pero En 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 Toda Nuestra arancela Aduanas O sea En todo Lo Lo Común No debería existir Y no existe ¿No? El tema De De sobretasas ¿Sí? Ahora Algo interesante Sobre el tema De El valor real De ahí hablamos El tema De Del valor En aduanas Y esto Lo he estado comentando Bastante Porque Este El tema De flete En estos años De la pandemia Pues ha aumentado Hasta cinco veces Su valor ¿No? Ha aumentado Un flete Que costaba Por ejemplo Dos mil 500 dólares Hoy vale Diez mil dólares ¿No? Pero También afecta O sea No solamente Afecta El costo ¿No? Del exportador Importador También afecta La carga tributaria ¿No? ¿Por qué? Porque en el Perú ¿No es cierto? El valor de aduanas Se suma al valor Que tú compras En la factura Más el flete Y más el seguro Entonces Al subir Más El flete Por ende También sube Más Los tributos ¿No? Entonces Este El acuerdo de valor De la OMS ¿Cierto? La ocho El ocho punto dos Dice ¿No? Que cada miembro Cada miembro Puede o no Puede o no Añadir o no El flete Y el seguro Puede Claro En el caso de Perú Incluye el flete Y el seguro Y eso hace que Se pague más tributos ¿No? Pero ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Aquí hubo una resolución Importante ¿No? Era acá ¿No? Y esto fue Publicado En los mil veintidós En marzo Dieciséis de marzo De los mil veintidós La decisión Ocho noventa y cuatro De la CAC Y muy importante ¿No? Porque ahí se facultó A los países miembros A aplicar temporalmente ¿No? ¿Sí? O sea Algunas subpartidas Que los países Determinen Esa reducción De ese porcentaje De los gastos de transporte O gastos conectos Conexos ¿No? Entonces Este Bueno Ecuador Ya antes de esta decisión De la CAC Ya ellos ya habían Pues no Este modificado Este tema Y habían quitado ¿No es cierto? Habían quitado Este De la base imponible El flete Los cálculos De importación O sea Ellos que habían eliminado O sea Para valor en aduanas Simplemente Ecuador Eliminó el costo El costo del flete Y el valor en aduanas Importante ¿No? Lo que hacen los ecuatorianos Justamente para Para elevar su Su competitividad Pero A raíz De esta decisión De la 894 Este Colombia El año pasado Siempre adelantándose Este Ellos Este ¿Qué hacen? ¿No? Reducen ¿No? Reducen un porcentaje De los gastos de transporte Y gastos conexos Para el cálculo De sus Valores aduanas ¿Sí? Entonces Este Al 100% O sea Todos los gastos de transporte No los incluyen ¿No? Pero Para bastantes Sus partidas ¿No? ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? ¿No? Porque el Perú En este mes En enero Es la Es la Es la garantita Lo último Que ha sucedido El 6 de enero Publicó En el Perú Se publicó La ley 31668 ¿No? Y ahí se aprueba La reducción temporal La adquisición De insumos importados Relevantes Para la economía Nacional Entonces Ahí en esta norma En esta norma Este Dispone ¿No? La inclusión De un porcentaje De los gastos de transporte Y los gastos conectos En el valor En aduanas Lógicamente ¿No? De todos los productos ¿No? Solamente Algunos productos ¿No? Pero entre lo que destacan ¿No? ¿No? Es la URIA ¿No? Para uso agroécola Este Los abones De nitrogenados Aceite de soya Y tigre Y trigo ¿No? ¿Por qué? ¿No? Esto es justamente Ya era un clamor popular ¿No? Porque había subido mucho Y con esto Pues hace que Estos Estos abonos Este Para el tema De agricultura peruana Puedan pues Este Tener un Pagar menos tributos De su valor en aduanas Sea Sea menor ¿No? Entonces Este Hoy por ejemplo Todavía no sale El reglamento ¿No? Es una ley Que recién ha salido Ya debe salir Yo pienso Mañana o pasado El reglamento Este Para que Para que ya podamos Nosotros aplicarlo Como en la En la En la aduana Pero también Hay que entender Que eso Realmente Es una medida Temporal O sea No es algo Que va a ser Para siempre Esto va Supongo yo Según la norma Dice que Creo que Seis meses Entonces A partir del Reglamento Van a ser Seis meses Donde se va A poder Bajar Este tema De los De los gastos De Este De valores Aduanas Lo que tiene que ver Con el transporte ¿No? Bueno Luego tenemos También Que Este Esta ley ¿No es cierto? Bueno De todas maneras ¿No? O sea En el marco general No existe ¿No? O sea Se ha eliminado Todo tipo de exoneraciones No existe Pues Inafectaciones Suspensión de pago O sea Y Y tampoco Existe Pues este Medidas Parancelarias ¿No? O sea No existe Este tema En el Perú Por lo menos Como existía antes ¿No? De licencias Visaciones previas Consulares Para poder importar ¿No? ¿No es cierto? De exportar En el Perú No existe Hace muchos años ¿No? Y esto es importante Porque es por ley ¿No? Y ustedes lo dirán ¿Pero por qué? ¿No? O sea ¿Por qué Ponemos énfasis en eso? ¿No? Porque Porque En otras partes En otras partes del mundo O sea Sí existe ¿No? O sea Hay este Por ejemplo En el Perú Las exportaciones Si no pagan Ni un sol De tributo Pero en otros países No puedo decir ¿Qué países? Pero sí Entonces Somos privilegiados En este tema ¿No? Claro También tenemos El tema De Este Y hay Hay algo Importante ¿No? Que hemos entrado A un tema De Digital ¿No? ¿Cierto? Digital O sea Todos estos trámites Aduaneros Como se La ley de las guanas Por ejemplo Ya nos habla De Nos habla de DAN ¿No? De creación de las grandes mercancías Ya no de DUA Pero también hay que entender Que la DAN En Perú DAN ¿Sí? Es digital O sea Nace digital ¿No? Entonces ya Ha habido informes De la aduana El año 2021 Y 2022 Donde Este A todos los operadores De comercio exterior ¿No? Que participan Del pocho de aduaneros O sea Estamos hablando De los agentes de aduana De los temporales Agentes de carga No se nos puede exigir ¿No? La presentación física De la aduana No se puede exigir ¿No? O sea Como parte del trámite Regular del despacho Entonces este Entonces Eso es importante Porque Nosotros como agente de aduana Le transmitimos a la aduana En medios electrónicos Y no físicamente ¿No? Entonces por eso que Tampoco Nos lo pueden impedir Los otros depósitos temporales Porque Porque había un tema ¿No? O sea Si bien es cierto La ley decía Que se transmite Digitalmente Bueno Uno iba a retirar La mercancía Un depósito temporal ¿Qué es lo que sucedía? ¿No? Nos pedían impresión física ¿No? Oye Pero si la norma Dice que no Que todo es digital ¿No? Sí Pero acá Todavía estamos Con nuestros sellitos ¿No? Entonces Eso Eso Ha estado cambiando ¿No? Este En el año 2022 Y para bien ¿No? Porque ya hoy En este año 2023 Este No No Este No se está exigiendo ¿No? No se está exigiendo Por un tema ¿No? Este De simplificación Ahora Hay que entender algo ¿No? Esto es importante también Porque Hay que reconocer A qué le llamamos Procedimiento digital Y a qué le llamamos Procedimiento digitalizado ¿No? Por ejemplo En el Perú La exportación El trámite de exportación O sea La salida de mercancías Es 100% digital ¿Y la Y la Y la Y la Y la importación No Ahí no Ahí no es Ahí no es digital ¿No? Ahí digitalizado ¿No? Pero cuál es la diferencia ¿No? Es que Digitalizado Porque viene la factura Por ejemplo De China Viene otro país Y acá nosotros En la agencia de aduanas ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escanear ¿No? Y transmitirlo Entonces ya al escanearlo Estamos digitalizando ¿No? Digamos La exportación No ¿No? La exportación Nace Ya los documentos Digitales O sea Los documentos Que le pedimos Por ejemplo Al exportador Ya nacen digitales ¿No? O sea Por ley Se obliga ¿Qué cosas? Factura electrónica Y la exportación Y la exportación Nace digital O sea Ya ni siquiera Le pedimos El cómo se llama El impreso ¿No? Nace digital Luego le pedimos Este El bookie ¿No? O sea La reserva ¿No? De la mercancía Que va a salir Del perú Y también El bookie Se transmite digitalmente Ya no es un papel ¿No? Yo no es este Ya no es este Simplemente Este Uno pide el bookie A las navieras ¿Sí? La reserva Y Te dan un documento Digital ¿No? Entonces Después con esos documentos Se transmite a la DAN Que también es digital ¿No? En la DAN solamente Ponemos el número de factura El número de bookie Y así van haciendo El documento digital O sea Ya no hay ningún documento Este Este Papel A través de Si es una mercancía restringida O Por ejemplo Una mercancía Que necesita un permiso Como se naza También Nos hace el trámite Digital Entonces Eso hace pues Que nuestra exportación Pero van El trámite de exportación Se haya convertido En un procedimiento Eficiente En un procedimiento 100% Digital Caso que no Todavía no sucede Con la importación Pero ya mucha Ya Ya supongo yo Que Este Este Después Este Cambiarán ¿No? También ¿No? ¿Sí? Luego tenemos que Eh Que ha habido pues Un conjunto ¿No? De cambios Como decíamos Para que todo esto Se vuelva Pues este Sea 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 Más este Hidobio ¿No? Había modificaciones Tanto Tanto En la factura electrónica Tanto Es más ¿No? Hasta en el mandato ¿No? O sea Normalmente El mandato electrónico Antes ¿Cómo era? ¿No? Cuando yo importaba O importábamos Teníamos que Anteriormente Este Entosar El BL ¿No? O sea El documento De transporte ¿No? Nos ponían un ceguito Entonces Procuración Y nosotros Como agente de aduanas Podíamos Numerar la edad Pero antes En cuanto a la exportación Teníamos que ir al notario Y El gerente Tenía que darnos Un poder Notarial ¿No? Entonces Podríamos hacernos Este ¿Cómo se llama? Este Encargarnos En su despacho ¿Y por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque En una exportación No existía ¿No? No existía Todavía el BL Entonces Lo único que teníamos que hacer Era Hacerlo Poder Poder Notarial Porque La ley Peruana Daba esas tres Posibilidades O en 12 del BL Poder Notarial O tercero Era por medios Informáticos Algo interesante ¿No? Es que Ya Ahora Es todo Por medio Informático ¿No? O sea ¿Qué significa eso? Que a través de la clave SOL El exportador O importador Este Delega Delega Es agente de aduanas Para que nos pueda representar Y pueda realizar Estos Este Como se llama Trámites Este De aduaneros ¿No? Como O sea Eso le llamamos El mandato con representación ¿No? Ahora También Se ha mejorado Mucho ¿No? En todo el tema De la información Anticipada ¿No? ¿Sí? O sea Toda la información Es anticipada ¿No? O sea Nace Hay una trazabilidad Espectacular Por ejemplo En la exportación Desde que nace Desde que nace El buki Ya La aduana Tiene la información ¿No? ¿Sí? Desde que llega El deporte temporal También ya la aduana Tiene esa Información Entra al puerto También ya la aduana Tiene O sea Se va Se va Van como decir O sea Es un sistema Donde van comenzando A llenar Los operadores A el sistema De la aduana Y Se puede llegar Pues a una trazabilidad ¿No? Y luego ya Cuando hay este Embarque Se ve Toda esa trazabilidad El tema De la Del control aduanero ¿No? O sea El tema del control aduanero Es importante también ¿No? Porque Este En Perú El control aduanero Ya no es pues O no es ¿No? No es un tema De Este De al azar ¿No? No es cuestión de que Me cae mal Un exportador Y voy y le reviso ¿No? Este La ley Prevé Que el control aduanero Sea un tema Este Un tema De una gestión De riesgos Y eso es importante Señalar ¿No? Porque La norma La ley Este Si no me recuerdo Es el artículo 163 De la ley de aduanas Habla sobre La gestión De riesgo ¿No? Entonces Cuando uno revisa Ese artículo Nos quedamos pues Este anonagados Porque Dice bien claro ¿No? O sea No más Del 15% Puede ser sometido A reconocimiento Físico O sea 15% O sea Que de 100 Dams Numeradas Exportación O 100 Dams Numeradas Importación La aduana Según la ley No puede revisar Más de 15 Dams 15% Entonces Es interesante Porque dice Que la aduana Se va a enfocar A revisar A la Como se llama Al tema Pues A los más riesgosos ¿No? A los más riesgosos Este Esto Esto es interesante Porque Con la El tema Esto de la De crecimiento Del comercio Internacional Es muy volátil ¿No? Que sea Que sea Este multiplicado O sea Es importante ¿No? O sea Revisar A donde Debe Revisar ¿No? Y ahora viene Pues ese tema De la figura Que vamos a comentar Un poquito más adelante Sobre los OEA ¿No? Los operadores Económicos Autorizados ¿No? Donde ya El riesgo Para la aduana Es cero Y normalmente A ellos siempre Le va a salir Este canal Canal de arte ¿No? Entonces Esto es Este tema Es muy Importante Ahora Lo que tenemos aquí Es sobre lo que es La potestad Aduanera ¿No? Y Y esto es importante ¿No? Porque Lo que es La potestad Aduanera Que se define Como un conjunto De atribuciones Que tiene la aduana Para controlar O verificar El ingreso O salida de mercancías Pero de quienes ¿No? De las personas Mercancías O medios de transporte Ahora Cuando hablamos de ingreso Nos estamos refiriendo Pues a la A la importación ¿No? Cuando hablamos De permanencia Nos regimos A los regímenes temporales ¿No? A una ambición temporal ¿No? Por ejemplo Acá ¿No? Y luego se tiene que ir Un traslado Por ejemplo Podría ser De una zona De tributación Especial Como la selva Y lo trasladan A la zona De tributación Este Este común ¿No? ¿Y por qué tiene que Controlar la aduana eso? Porque es simple ¿No? O sea En la zona De tributación especial Como en la selva Existe la ley Eh Veintimedes O tres siete Si no me recuerdo En la ley De Peco ¿No? Pero no colombiano ¿No? Entonces Hace que Zonas como la selva No paguen IGB Y no paguen Garancel Pero solamente Para que sea Explotado Esas mercancías En En la zona De la selva Entonces A mí me han pasado Muchos casos ¿No? Donde Este He tenido clientes Que han importado Por ejemplo Fierros de construcción A la selva Y no pagan Garancel No pagan IGB Y por X motivos O por un tema Comercial Esa misma mercancía Lo han vendido A Lima Y no han Este Como se llama Ha hecho sucesito El traslado ¿No? Entonces Este Pareciera que es algo bueno Es una falta Pagar mi multa Pero no Es mucho más grave De lo que parece ¿No? Aparte de las multas Si uno no No solicita El traslado Configura un delito ¿No? Ese delito Se llama contrabando Así de simple ¿No? Es contrabando Entonces Este Ya no nos puede decir La pena Pero para que ustedes sepan Es de cinco Ocho años ¿No? Ya grabado De ocho a doce Y si se superaron Cuatro UIT ¿No? Bueno Si se superaron Veinte UIT Dice el valor de mercancía Es agravado ¿No? Entonces Es un Es todo Un problema ¿No? Esta situación Que hay que conocer Le llamamos Entrar Y la salida Ya nos referimos A los medios de transporte Pero hablamos de personas ¿No? También nos referimos Personas Pero que transportan ¿No? Este Como se llama Mercancías ¿No? Y veo transportes Que Que personas Que transportan Este Este mercancía Claro que la aduana Ahí está justamente Revisando ¿No? ¿Sí? Yo mucho recuerdo Por ejemplo Este Este Cuando veníamos De Ecuador De un puesto de control ¿No? Justamente había una Este Una Un bebé ¿No? Que lloraba ¿No? Lloraba Lloraba Este Y la gente De la aduana Este Toma al niño Le levanta su polito Y le habían pegado Un montón De Chicks de computadora ¿No? Al niño Entonces Por eso que se hacen A las personas ¿No? Para ver si traen algo Pues ¿No? Este ¿No? Y le preguntaban al niño ¿No? O sea ¿Quién es su mamá? ¿No? Y nadie ¿No? Nadie Seguirá ese cargo Del niño ¿No? Por el tema Del contrabando Igual ¿No? Igual Este Por ejemplo Cuando uno va Pues el control O pasa por el control Tomasiri ¿No? Vila Vila El dinero de Tacna También ¿No? Ves algunas personas ¿No? Que vienen a Lima Que sabes No sé Pero con Con una vestimenta Y con unas buenas zapatillas Este De una marca conocida ¿No? Este Pero solamente va a pasar el control Creo yo ¿No? Entonces Todo eso De cómo se llama También ¿No? Se confunde un delito ¿No? Se llama el delito Del contrabando fraccionado ¿No? Porque va pasando Un poquito ¿No? Entonces Este Todo eso Este Es la potestad Que tiene La aduana De revisar ¿No? Entonces Este Luego también Algo interesante Que sucedió Hace poco En el 2022 Fue el tema De la De algunas Modificaciones Por ejemplo El tema De insumos Insumos Este Químicos Y puntos Fiscalizados Se promulgó El decreto legislativo Este Once Veintiséis Donde Este Este tema De insumos Químicos De Eh Eh Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados O bienes Fiscalizados Este Ya existe Se Se modificó ¿No? Porque esto está Pues este Eh La autoridad ¿No? Que permite La única Autoridad Es la misma Sunac ¿No? Entonces Ahí se aplicó Nuevas Nuevas sanciones ¿No? Lo que incumplen Este tema ¿No? Este tema Es muy delicado ¿No? Es un tema Justamente El tema De la De Este El tema De ¿Cómo se llama De Eh Son Pedictores ¿No? El tema De ¿Cómo se llama De 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 Substancias Ilícitas ¿No? Entonces Este Es un tema Aparte ¿No? Acá tenemos El tema De Algunos tipos De Operadores ¿No? Son los Deposados Temporales ¿No? Entonces Aquí Pues esto Este Es un tema ¿No? Porque Este Es una Necesidad ¿No? Es una Necesidad Yo me acuerdo Mucho Por ejemplo De que De que Si bien es cierto La norma La ley peruana Este Nos Este A ver Eh Incentiva Usar el despacho Anticipado Correcto Incentiva A hacer El local Eh El embarque Del propio local Del exportador ¿No? O sea Significa De que El exportador Va directamente Con su container O su mercancía Al puerto Y no debería usar Un depósito Temporal Igual ¿No? Si la mercancía Sale como despacho Anticipado Sale del puerto Callao Y ya no debería Ir a un depósito Temporal Claro O sea El papel es simpático ¿No? Pero Este Algo que Yo le decía A mis clientes Por ejemplo Un importador Le decía Oye Pero La buena noticia Es que ya Bueno También charlas Que hemos seguido Ya Ya no tienen necesidad O sea Un depósito Temporal ¿No? Ya no tienen Necesidad Entonces Este Pero Este Me decía Pero No Yo tengo Depósito Temporal Pero ¿Por qué? Si ya Si ya tenemos El despacho Anticipado Significa Que tú No Puedes llevar Tu local ¿No? Fuimos a su local ¿No? Y su local Pues era de 3 metros Por 4 metros ¿No? 3 por 4 ¿No? Dónde voy a meter Un contéiner Acá Me dice ¿No? Igual Un exportador También ¿No? Vas a un local Del exportador Y me dice ¿Dónde voy a Enmarcar acá Un contéiner No necesito ¿No? Un depósito Temporal Entonces Ahí La realidad Logística Este Es diferente ¿No? O sea Si bien es cierto Que un importador Trae 3 o 4 contenedores Entonces Cuando uno va al centro De Lima Se da cuenta De los contenedores Como llegan En la amanecida Para poder Desambarcarlos ¿No? Pero son espacios Pequeños Entonces Necesitan Efectivamente Un depósito Temporal Que los ayude Pues a A este A este tema De los embarques Tanto de exportación E importación Pero lo interesante Es que Ya no es un tema De banero ¿No? O sea Si cuando un importador Exportador Está usando un depósito Temporal Ya se vuelve Un tema más logístico Que un tema Obligatorio Que antes Era obligatorio ¿No? O sea Antes por ejemplo Yo como exportador Necesariamente Tenía que llevar Mi mercancía A un depósito Temporal Y cuando era importador Necesariamente Tenía que Por ley Llevarlo A un local A un depósito Temporal Ahora no Ahora es un tema Simplemente Opcional Un tema logístico Un tema Este Este Y Una decisión Estratégica De una De una De una empresa ¿No? Entonces Esto Este Es importante Señalarlo ¿No? Para los depósitos Temporales ¿No? También conocidos También muchos ¿No? Los aduaneros Que tenemos Más de 30 años Trabajando en este tema Este Los conocemos Como terminales De almacenamiento Así se llamaba antes ¿No? La ley 809 Lo llamaba así ¿No? Entonces Este Y Son Son considerados ¿No? Y son ¿No? Son una extensión De la zona primaria ¿Sí? ¿Cierto? O sea Zona primaria ¿No? Entendamos que El territorio aduanero Cuando el Perú está dividido En zona primaria Y zona secundaria ¿No? Entonces Cuando hablamos De zona primaria Estamos refiriendo Pues a la A los depósitos temporales O a los puertos ¿No? Eh Y estos depósitos temporales Pues este Ofrecen servicios En dos grandes categorías ¿No? Lo que se conoce Es como el servicio Integral de exportación O importación ¿Sí? O sea Todo el tema De 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 Descargados Y los servicios Adicionales ¿No? O sea Los mandatarios Y los servicios Adicionales Eh Acá también Es todo Un 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 tema ¿No? Porque Este Acá por ejemplo Si se les da Un aporte ¿No? Por ejemplo No puedo decir Que es temporal Fue Pero Pues la mayoría Trabaja de esta forma ¿No? O sea Este Por ejemplo Sale del puerto De APM Terminals La mercancía Y Y llega A nuestro gambeta Uno de estos Autos De despósitos temporales Entonces El exportador Importador Siempre en su cabeza En su mente Va a pensar Y va a decir Bueno Si le pasa algo A mi contenedor El responsable Es el despósito temporal Eso podríamos pensar ¿No? Pero en la práctica No es así ¿No? En la práctica No es así O sea Es verdad Que son responsables Ante la aduana Pero yo he tenido Varios casos Donde Se han robado El contenedor De un exportador ¿No? Por ejemplo ¿No? Saliendo de Depósito temporal A la puerta del callao Y Este Le queríamos cobrar Para el depósito temporal ¿No? Porque ellos tenían la culpa ¿No? No Pero no Ellos tienen un Tienes un seguro Pero que le llaman Seguro de responsabilidad civil Y eso es seguro ¿Qué significa? ¿No? De que si El depósito temporal Ha incluido O no ha cumplido Algunas Este O ha tenido una negligencia Que es la palabra Recién paga Pero si ha sido Un caso Un caso Un caso De fuerza mayor O sea A pesar de que El depósito temporal A este ¿Cómo se llama? Este Ha este Ha hecho todos los protocolos Ha llamado a la policía Ha puesto seguridad Y así Nos hayan robado Pero son responsables Oiga Pero entonces ¿Quién es el problema? Ah del importador Exportador Entonces es un tema logístico Que hay que analizar Fríamente ¿No? Entonces nosotros A otros clientes Les recomendamos Primero arreglar bien Con el depósito temporal ¿Qué tema? ¿No? ¿Qué tema? ¿Qué temas Te va a dar Si pasa algo Esto Si te lo robaran Por ejemplo Para poder vender ¿No? O contratar un seguro ¿No? Y ahora que está Un poco Un poquito movido ¿No? Esta situación De robos Y la delincuencia Hay que Hay que Hay que complementar ¿No cierto? Los posibles Interesante Por ejemplo Ya es que Este El año Dos mil eintidós Los depósitos temporales Están obligados ¿No? A transmitir Información Al mismo ¿No? Esto es muy importante ¿No? Porque el mismo Este Es un portal Informativo Creado Creado Por MISETUR Que hay que Contiene Información Sobre la inscripción Precios Distado Servicio de Logística Y esto forma parte ¿No? De la ventanilla Única Y el comercio Exterior ¿No? Entonces ahí Vas a encontrar Que hay información En el mismo ¿No? Ojo que ya están Obligados Los posibles También los agentes De carga También los agentes De aduana También los puertos ¿No? Entonces acá Puedes encontrar Pues la inscripción De cada uno ¿No? De los servicios Que se prestan Los precios ¿No? O sea Cada servicio Que se presta ¿No? Claro Sin IGB ¿No? Y la lista De servicios ¿No? Que se presta Que dan afectos O que están Inafectos Al IGB Entonces Este Esta información Pues es vinculante ¿No? Tanto para el usuario O sea Ustedes como exportadores Importadores Y como entrenador Que los presta Entonces es muy importante Eso porque eso va a ser Pues la transparencia ¿No? La transparencia De 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 ¿Cómo se llama Este La transparencia ¿No? De ¿Cuánto es Lo que ¿Cómo se llama Este ¿Cuánto De ¿Cuánto Debe costar O cuánto cuesta Y no No venga esta cuestión De la Este Algunos problemas Pues ¿No? Algunos problemas De De precios ¿No? Es importante ¿No? Porque te permite También comparar ¿No? O sea ¿Qué agencia Me cobra más ¿Qué deporte Me cobra más O cobra menos Que este Ahora Aparte eso Bueno El virus Eso es algo importante Pero yo por ejemplo Uso una Una página Muy interesante Por ejemplo Callao Online ¿No? Yo lo uso mucho Porque Ahí por ejemplo Me da Este Los sobrecostos ¿No? Cosa que no me da el mismo Pero me da el sobrecostos Me da por ejemplo Sobrecostos Por ejemplo ¿Cuánto me va a cobrar Los vistos buenos? ¿No? ¿Cuánto me va a cobrar Este Regresar el contenedor El gay in El gay out Si voy a exportar Este Si me voy a Voy a pagar Este ¿Cómo sobre estadía? ¿No? Entonces Esta página El callao online De a mí me da La relación detallada La página de transparencia De las líneas navieras Donde me dan pues Este Todos los sobrecostos No fletean Porque flete está En otra página Pero ahí me dan pues Los sobrecostos ¿No? Los sobrecostos Este ¿Y a quién le voy a pagar El sobrecostos? Entonces Todo eso hace pues Que la información Sea transparente Y yo pueda ver ¿No? Cuando voy a exportar ¿Cuánto? ¿Cuánto en realidad Este voy a pagar? Ahora Este Uno de los principios Que tiene este Vamos a pasar La dispositiva Uno de los principios Que se tiene ¿No? En la Por ejemplo Que en el callao Tenemos pues Este Dos operadores ¿No? O sea Tenemos este APM Terminals Y LimpiWare Pero si pueden ver Ustedes las diapositivas O sea Normalmente Este Cada puerto Trabaja con determinados Depósitos temporales ¿No? Igual ¿No? O sea Y también ¿No? O sea Cada línea naviera Este Tiene pues este Por defecto Trabaja con determinados Depósitos temporales Pero existe ¿No? Existe este El tema ¿No? Esto es importante Que ustedes también lo sepan El direccionamiento ¿No? O sea Y se intensifica ¿No? Que nosotros como agentes De aduanas Podríamos direccionar ¿No? O sea Podríamos Sí Bueno Por defecto Se puede Se va a ir Un depósito temporal Pero Pero podríamos Modificar Y cambiar ¿No? El direccionamiento A otra Este ¿Cómo se llama Depósito temporal? Cuando llega Este De un aeropuerto El depósito temporal Ahora Este Uno de los principios Uno de los principios De la participación Que tiene la aduana ¿No? El principio De buena fe El principio De publicidad El principio De participación De los agentes Económicos Cooperación De intercambio De información Etcétera Pero En la participación De agentes Económicos O sea El Estado Ahí promueve ¿No? La participación Del sector Privado Depósitos temporales Agentes de aduana Agentes de carga ¿No? Algo importante Que no había antes Es que La Sunat Publica ¿No? Un ranking Un ranking De categorización ¿No? O sea De los operadores De comercio exterior O sea Con datos Del periodo De 2022 Por ejemplo ¿No? Entonces Ahí Este Tres categorías ¿No? A, B y C ¿No? Pero La Sunat Da Este Estas categorías De acuerdo Al nivel De cumplimiento ¿No? De las operaciones Ovaneras Del operador De comercio exterior Entonces Esto es importante Porque Estas categorías Son tomadas En cuentas Para La renovación De las utilizaciones De los operadores De comercio exterior Y Y Y Las categorías A y B Se renuevan automáticamente ¿No? Entonces Las categorías A y B Eso no se renuevan ¿No? Y acá Tiene que ver Por el tema De las garantías ¿No? O sea Cada gente De albana Cada temporada Alta Presentamos Una garantía ¿No? ¿Sí? Entonces La idea es esta ¿No? Mientras más alta Sea la categoría Es menor la garantía ¿No? Ahora Este Aquí tenemos Acá tenemos Un comentario ¿No? O sea El tema De las dispositivas Como ustedes pueden apreciar Es Este Bueno Bueno Sí Pues el espacio Anticipal Es obligatorio ¿No? Fue usado El 76% De los importadores En el año 2021 ¿No? El 92 está igual ¿No? El objetivo El objetivo es De subirlo Al máximo O sea La idea Es que vaya Del puerto Al dueño ¿No? Pero Aquí Viene un problema ¿No? O sea Es ¿De dónde se consideran Los terrenos? ¿No? No hay terrenos Y por qué Es el callao O sea ¿Dónde se puede ¿Dónde se puede Ingresar? No es todo un complicado O sea El puerto El callao Para ingresar Todos los Los contenedores ¿No? Había una Un proyecto ¿No? Este Porque acá Total Son 615 mil Metros cuadrados ¿No? O sea Acá D-Pivor Tiene 215 mil Metros cuadrados Y APM Terminal 400 mil Metros cuadrados O sea Total 615 mil Metros cuadrados O sea Ese es el análisis ¿No? Pero Pero necesitamos ¿Cuántos? O sea Según nuestros ¿No? ¿No? O sea ¿Cuánto hay? En los almacenados Hay 4 millones ¿Ve? O sea 400 hectáreas O sea ¿Qué es lo que Necesitaría ¿No? O sea Como para poder Este Este Eliminar ¿No? Los depósitos Temporales ¿No? Porque 4 millones Es lo que Como se llama Actualmente Hay en todo Lo que es Néstor Gambeta ¿No? Entonces Este es un Es un análisis Porque ¿De dónde Se sacaría 39 hectáreas ¿No? El único Este Aquí Aria Que bien Que haya Que era interesante Era la parte Que ocupa La marina ¿No? O sea 39 hectáreas ¿No? Como ustedes pueden ver En la gráfica ¿No? Pero Este Este proyecto Se canceló ¿No? Se canceló Entonces Este El proyecto Salax ¿No? ¿No? Entonces Se canceló Y era La verdad ¿No? No sé Pero acá Hay algo Que me interesa Bastante ¿No? Siempre Yo siempre Lo digo Y ojalá Que no haya Ningún marinero Escuchándome Pero Pero Acá Leí Entonces Usted Dice Base Naval ¿No? Es interesante Que toda esta parte De la base Naval Se vuelva A puerto ¿No? Me parece interesante Porque bastante Bastante área ¿No? Bastante área Para aprovechar ¿No? Claro Porque lo interesante Sería que Este Tanto para exportación Importación Este Todo esté junto ¿No? ¿No? El tema De los puertos temporales Como que está Un poco alejado Y esa salida Del puerto Hasta el puerto Temporal Es mucho riesgo ¿No? ¿Sí? Bueno Ahora vamos a ver Un tema Rápido Definiciones ¿No? Acá La autoridad Donera Es conformado Por la Por la aduana Misma ¿No? Que ejerce La potestad Donera Conjuntas Esas atribuciones Que hacen Entonces La autoridad Donera Pues ya tiene las funciones De revisar la mercancía Hacer el aforo ¿No? Clasificar mercancías Hacer Una Una auditoría Post-embarque O sea Post-embarque O post-importación ¿No? O sea Son las cosas De autoría ¿No? Por ejemplo Este Este A nosotros Nos hagan Varios exportadores Importadores Después que Ya después Que se ha importado Por ejemplo La mercancía Viene a revisarte La Si ha clasificado Bien Y a veces Este Y a veces Hay errores ¿No? En la clasificación Y Y aquí Por ejemplo Es terrible ¿No? Porque si bien Es cierto Al exportador Bueno Al importador ¿No? A veces Se le cobra No se le cobra Multas Y no Tiene que pagar Los derechos Que no dejó De pagar ¿No? Por ejemplo Si hay mil dólares La multa Para la gente De aduanas Que clasificó mal Es el doble De los tributos Dejados por pagar O sea Que la multa Es el doble De doscientos mil dólares ¿No? Entonces Este tema Es complicado Acá tenemos El aforo ¿No? Que es la facultad De la aduana ¿No? Para verificar El origen Naturaleza ¿No? ¿Sí? Lo único que hace El aforo Es la aduana Los especialistas De la aduana ¿No? He escuchado a veces Algunos agentes De aduanas Decir Me voy a un aforo ¿No? Claro Te vas a participar En un aforo Porque tú Haces un aforo ¿No? El aforo Lo hace la gente La aduana ¿Sí? Luego tenemos La acción de control Ordinario ¿No? O sea La acción de control Ordinario Es lo que uno Ya sabe Lo que va a pasar ¿No? O sea Normalmente Cuando uno importa O exporta ¿No? Por ejemplo Cuando tú exportas Sabe que Sabe que va a sentar Partícipe A un canal de control Que puede ser rojo O verde Y el rojo Te van a revisar Si exportas ¿Sí? Entonces Pero tenemos Una acción de control Extraordinario ¿No? O sea ¿Qué sucede eso? O sea Aparte De tu canal de control Tú estás exportando Salió por ejemplo Rojo Te revisaron Y estás por ejemplo Y estás en el aeropuerto Y otra vez te revisan ¿No? ¿Sí? Y esa es una acción De control Extraordinario ¿No? Y ahí tenemos El control aduanero ¿No? Entonces hay que A la aduana Pues Hace un conjunto De medidas Para asegurar El cumplimiento De la religión aduanera ¿No? Entonces ahora La tecnología Está tan avanzada Que ya la aduana Tiene pues Sus escáner ¿No? Comienza a revisar A través Del escáner Y siempre el control aduanero Está pues Este enfocado Al tema De una gestión De riesgo ¿No? Y ya tenemos Lo de proceso temporal Como su nombre lo dice ¿No? Donde ingresa Y se almacenan Pues temporalmente Las mercancías Pendientes Pues al levante ¿No? ¿No? Y acá tenemos Una figura De reconocimiento Previo ¿No? Entonces El reconocimiento Previo Este Sí es importante ¿No? Porque El reconocimiento Previo Tiene que ver Mucho con Se puede haber Invitado Muchas multas ¿No? Si uno No hace El reconocimiento Previo ¿No? ¿No? Este Por ejemplo Este tema De pandemia ¿No? Este tema De pandemia Por ejemplo Este Me acuerdo Por ejemplo El tema De los Osteros de oxígeno ¿No? Había un código Que venía De 5 litros ¿No? ¿No? ¿Qué hacíamos? ¿No? Entonces Para adaptar seguros De que ha llegado Se hace un previo ¿No? Antes de numerar O sea Antes se haga la mercancía Entonces Se va Al deporte temporal O se va al puerto Y se pide hacer un previo O sea Revisas la mercancía La cuentas Y si te has equivocado En algo En el código O sea La factura Por ejemplo Dice que ha llegado 500 Y el único previo Dice que 400 Puedo declarar por 400 ¿No? Porque ¿Qué pasa si tú declaras De más ¿No? O declaras de menos ¿No? Si declaras de más Puedes perder ¿No? Por ejemplo Supongo que declaras Por 500 Y en verdad 400 Nada más Por los 3 y 500 Pues llegó 400 Pues pierdes ¿No? Pero pasa al revés ¿Qué pasa por ejemplo Cuando los 3 y 500 Y de repente llegó 1000 ¿No? Entonces ahí Aplicar el artículo 145 La ley de aduanas Mercancía Encontrada de más Y comiso Comiso O embarque Prego pago en multa Pues normalmente Te quitan la mercancía Que llegó de más Entonces Esto hay que tener Bien claro Es un tema Muy importante El reconocimiento Previo ¿No? ¿Cierto? O sea El dueño conciental Tiene esa facultad De poder pues Revisar su mercancía ¿No? El reconocimiento físico ¿No? Operación O sea Verificar lo declarado ¿No? ¿Sí? Claro Porque el aforo Tiene Tiene dos temas ¿No? El aforo físico Y documentario ¿No? O sea La zona revisa Primero documentariamente Y después Físicamente ¿No? Poder cargar al rojo Por ejemplo Primero Lo que se revisa Es los documentos Y luego Pasar al reconocimiento físico Y sin naranja Ahí solamente Es una revisión Documentaria ¿No? Acá tenemos El tema De inmovilización ¿No? O sea Esta inmovilización Es una medida preventiva ¿No? Normalmente Es cuando ocurre Dentro de un Operador económico De un OCE ¿No? Un operador De este comercio exterior ¿No? Por ejemplo ¿No? Lo inmoviliza La carga ¿No? O sea Simplemente Yo soy Sunat Por ejemplo Y hay un contenedor Que tengo que utilizar O una mercancía De tal importador Y llamo por teléfono Mando un correo Al depósito temporal Y digo O sea Es que esa mercancía No se mueve Hasta que yo te llego Y se mueva Entonces cuando tú quieres sacar Tu mercancía Te comunica el depósito ¿No? Oye La mercancía está inmovilizada O sea Tienes que ir a la Sunat A arreglar Porque hasta que ellos Me den la orden De que lo Lo pueda sacar Entonces es una medida preventiva ¿No? ¿Estamos? O sea Una medida preventiva ¿No? Para que la mercancía Pues esté Este Simplemente Es algo De repente pasó Falta un documento Etcétera Pero lo que sí Tiene que ver también La incautación Es igual que la inmovilización ¿No? Una medida preventiva Pero ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que la inmovilización Normalmente la mercancía Está en un almacén En un depósito temporal La incautación Es cuando la mercancía Está en la calle ¿No? Por ejemplo Vienes de Pucuzana Con puesta de control Entonces Ahí la mercancía La encuentran en un camión Entonces ¿Qué hace la Sunat? No lo va a dejar Pues ahí encargado Ahí al peaje ¿No? Lo que tiene que hacer Llevar los almacenes Lurín Y te dan un papelito Donde tú Te dicen que Puedes reclamar la mercancía ¿No? ¿Cierto? Siempre y cuando le lleven Las facturas Las dudas de importación Etcétera Entonces El cambio del comiso Y es otra cosa ¿No? El comiso Si pierdes la propiedad ¿No? Por ejemplo Si estás exportando De repente huacos ¿Sí? Alguna mercancía O importando por ejemplo Este Whisky Que no tienen dance Entonces En ese momento O mercancía prohibida O restringida Hay un comiso O sea Ahí sí pierdes la propiedad O sea Te quitan la mercancía ¿No? Entonces Y se va a favor del Estado Entonces ¿Qué hace la Sunat con esa mercancía? O la destruye O la puede rematar Y queda dentro de su De su potestad ¿No? Luego tenemos el tema De Levante ¿No? Es un tema De largota aduanero ¿No? Entonces Levante Traería aduana Lo define como Como cuando La autoridad aduanera Autoriza ¿No? A disponer la mercancía De ahí Y ahí ya termina ¿No? O sea Por ejemplo En una importación Tenemos Levante Significa de que Ya está listo Pues para que Para que uno Ya está nacionalizada La mercancía Y una exportación Con ahí Levante Ya está listo Para que se suba al buque Y se proceda a embarcar ¿No? Ahora tenemos Lo que es el punto de llegada ¿No? Que puede ser Aéreo O en marítimo En un puerto O en un aeropuerto ¿No? Y acá tenemos En zona de reconocimiento ¿No? Acá en zona de reconocimiento Le llamamos Pues al tema De una zona Debidamente delimitada Donde se encarga Pues de De revisar ¿No? O sea Se procede A la zona de aforo O reconocimiento previo ¿No? Esto es importante Que entendamos Porque en los puertos Temporales O en los puertos Esta zona Y O sea Cuando uno pide Retrofísico Lo que hace En el post temporal Es a través De una máquina Los stackers Sacan el contenedor Y nos ponen En una zona especial ¿No? Y lógicamente Nos cobran ¿No? Con esa monetización ¿No? ¿Sí? Ahora acá tenemos Por ejemplo El tema De la Bueno Quería también Comentarles El tema De la De los operadores De comercio exterior Pero también Sobre Algo importante ¿No? Sobre El operador económico Autorizado ¿No? Porque Este Lo que Lo que ha sucedido Ahora La novedad La novedad Es que el año 2022 La OMA ¿No? Este Ha hecho Pues una suscripción De De un acuerdo De reconocimiento Por varios países ¿No? Argentina Bolivia Brasil Este Chile Colombia Costa Rica Paraguay Perú Uruguay También creo Si no me recuerdo República Dominicana Son muchos países Son 11 países Que Este Hay un Un tema De reconocimiento ¿No? ¿Qué significa? ¿No? Que La empresa exportadora Peruana Que es Que es Este OEA ¿Cierto? También lo es En esos países ¿No? Entonces Es un Es una Ventaja ¿No? Porque El OEA Como exportador Hace pues De que Su riesgo Sea cero ¿No? Y todas Sus exportaciones Pues tengan La facilidad De que Este Sea Este Este Su riesgo Sea cero Y eso Y eso Significa De que El canal Siempre Va a ser Verde ¿No? Ahora El año El año Pasado En el Perú Existen Pues 200 Casi 300 Certificaciones Soia Soia ¿Sí? Pero Casi La más De la mitad Corresponden A Importadores Y casi Creo El 30% O sea 90 Más o menos Son exportadores Entonces Esto es Este Como sea Este Muy importante ¿No? Para que Porque También ¿No? El año Pasado Hubo una Norma De la cual Se establecieron ¿No? Nuevos beneficios Para la OEA Y Una Por ejemplo Un beneficio Importante Para mí Para mí Es importante Por ejemplo Es el tema De 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 ¿Por qué? Porque Aquí Este Vigeza O Vigene Te dan Pues algunas Este Te exigen Algunos Este Documentos Pero te dan Te dan Facilidades ¿No? Te dan facilidades Para lo que son OEA O sea Vale la pena Hacer OEA Porque te dan facilidades Vigeza Y vigen ¿No? Y esto se suma ¿No? O sea El Ministerio de Salud Se está sumando A los beneficios Pues que Que dabas En ASA ¿No? Entonces Este Es muy importante ¿No? Porque ahora Ahora lo que faltaría Solamente Es que también Este Como crítica Es que Sanipés También Pues ¿No? Este Como se llama Le da unos beneficios También a los A los OEA Exportadores ¿No? Y también ¿No? Su CAMET ¿No? Entonces Este 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 Importante En este tema ¿No? Luego tenemos Como principio ¿No es cierto? Como principio Y con esto Terminamos La facilitación Del comercio Exterior ¿No? Esto significa De que ya La aduana En Perú Ya no es Un ente Que se encarga De cobrar Tributos Si no es un ente Que se encarga De este Facilitar El comercio Exterior Luego tenemos En la cooperación Del cambio De información ¿No? Entonces Esto es importante Porque Este La aduana Tiene pues Este Convenios Para intercambiar Información Con otras aduanas En el mundo Y con otras Ventanillas De comercio Exterior Y eso hace Pues también Tener información Significa pues Ser más rápido Y más ágil ¿No? En el comercio Exterior El tercer principio Participación De agentes Económicos Eso significa De que Este La aduana Pues Este Hace participar ¿No? A la A los agentes Económicos Como el tema Pues de Depositoriales Agentes de aduanas O sea Delega Estas facultades Para que puedan Actuar Pues Estas empresas ¿No? La gestión De calidad De uso De estadios Internacionales Esto es importante ¿No? Porque los procedimientos De la De la De la aduana Los procedimientos De la aduana Este Siempre Están Este Siempre Están Siendo Fiscalizados O siempre Están Pasando Por procesos De calidad Como el hizo 9001 Y para Nadie Novedad Para todos Creo que Es este Es entendible De que Este Los procedimientos En el Perú Tantos Los aduaneros Son pero Muy ágiles Y Y Han pasado Certificaciones Importantes ¿No? A través De que En la última Revisión O la última Del Banco Mundial Creo Me acuerdo Creo que fue La O-Goma En el 2017 Creo que fue El Banco Mundial No me acuerdo Mucho Pero Pero ya Estábamos Certificados De clase Mundial Y Es importante Justamente Por la Gestión De calidad Que tiene Sus procedimientos El otro procedimiento Es la buena fe Y la Construcción De veracidad Que son Base Para todo Trámite Procedimiento Administrativo Y aduanero Y la buena fe Significa Que la aduana Confía en ti Que la aduana Considera Que todo Que uno Actúa Siempre Como una persona Honesta E íntegra ¿No? ¿Sí? Entonces Eso Tiene que ver Mucho Porque acuérdense Que solamente Hemos dicho Que De todas Las dan 15% La aduana Revisa Y por último El principio De publicidad ¿No? Que tiene que ver Con el tema De que todos Los proyectos De ley Justamente Que hemos comentado Y las normas Están pues Siempre publicados En la página web De lo que De la De la Sunat Y no hay pues Normas Escondidas Muy bien O sea Hasta acá Este Es mi oposición No sé si alguien Tiene alguna pregunta ¿Sí? Ok Tenemos la pregunta De Aldo María Altamirano Nos dice Si hago un depósito Temporal propio Con autorización De la aduana ¿Es necesario Tener balanza? Claro Sí Definitivamente ¿No? Este Tiene que tener Balanza Porque justamente El procedimiento De la De la aduana En el reglamento Da pues Este Que cosas ¿Cuáles son La Para ser un operador Económico Para ser un operador Autorizado De la empresa temporal Te piden pues Tres cosas importantes ¿No? Primero te piden Tema de infraestructura Por ejemplo El tema de balanzas El tema de De la altura ¿No? De los Este De las De la infraestructura Luego el segundo tema Los temas financieros ¿No? Las garantías correspondientes Y por último Los temas Documentales ¿No? Que no tengas Antecedentes penales Que los gerentes Son personas íntegras Etcétera ¿No? Pero sí ¿No? Se piden Definitivamente Balanzas Piden defensa civil Y todo eso ¿No? Ok Siguiente pregunta Por parte de Cristian Cano Si yo deseo Irme a residir A Argentina ¿Hay algún Regime adonero Que me permite Ingresar mis Electrodomésticos Y todas las cosas Menajes de casa Hacia ese país? Bueno Entendamos que Si vas a Argentina A vivir O sea Uno puede De Perú O sea Pueden llevar Este La exportación ¿No? Está libre de tributos ¿No? Lo que Lo que existe en el Perú Es una ley Del inmigrante Retornado O sea Que cuando una persona Regresa al Perú Este No paga ningún tipo De impuestos Por todo su equipo Y homenaje de casa Pero cada país Es propio Y soberano ¿No? Argentina debe tener Sus propios Sus propios ¿Cómo se llaman? Sus propias normas ¿No? De acuerdo Siguiente pregunta Por parte de William Stella ¿Ante quién Uno puede presentar Un reclamo Cuando un vice Aduana Te solicita O pide 100 dólares 200 dólares Cuando uno Por ejemplo Quiere dar paz A una importación O ampliar el tiempo Que no se cargue El tema De los costos Esto es importante ¿No? O sea La página De la misma Sunat Hay las denuncias Anónimas ¿No? Por el tema De corrupción La corrupción Es un cáncer ¿No? Que siempre se ha tenido En el Perú Pero hay varias formas ¿No? Uno puede ir a la fiscalía Contra corrupción Pero en la misma Aduana Existen ¿No? Unas páginas Para poder denunciar ¿No? El tema de corrupción Y el tema de todo De lo que es Coimes Y todo De acuerdo Siguiente pregunta Por parte de Cintia Me gustaría Consultar Usted mencionó Sobre el método De valoración Me gustaría saber En qué casos No se aplica El primer método Bueno El primer método Se aplica primero O sea Si no hay una venta ¿No? Por ejemplo Supongamos De que la mercancía Te la han regalado Si no hay una venta No se aplica El primer método Por ejemplo Si también No se aplica El primer método Supongamos Si hay condiciones Si hay restricciones O si hay vinculaciones ¿No? Por ejemplo Te ha vendido un familiar Ahí no se aplica El primer método De valoración Pasas al segundo método Pero casi siempre Se elimina el primer método Cuando no existe venta Esta pregunta Por parte de Laura Sánchez Nos dice Con respecto Por ejemplo Cuando hablamos El tema Del drawback ¿Quiénes sí estarían Obligados A participar O en este caso A presentarse ¿Puede ser El exportador Comerciante O el productor? El tema del drawback El que tiene que presentarse Es el productor exportador ¿Sí? El productor exportador O sea ¿Qué significa eso? ¿No? O sea Si yo por ejemplo Compro camisas En amarra Y las vendo No me puedo generar El drawback Pero si yo compro Por ejemplo Pero si me involucro En la producción Si me acojo El drawback Por ejemplo Si yo No tengo planta No tengo una fábrica Pero me involucro En la producción O sea Yo soy comerciante Pero compro las telas Hago una maquila O subcontrato De una empresa Para que me haga La producción Entonces Ahí sí ¿No? Ahí sí Yo me puedo acoger Al drawback Pero tengo que estar Involucrado En el primer momento En la producción Un comerciante No se puede acoger Al drawback Ok Siguiente pregunta Por parte de Manuel Sánchez Nos dice ¿Quiénes están obligados A presentarse A un aforo físico? Bueno Están obligados A presentarse En el aforo físico O sea Primero Nosotros Como gente de aduanas Transmitimos Lo que es el ser ¿No? O sea La sustitución Electrónica De reconocimiento físico Entonces En ese momento En la oficina De despachos Se presenta ¿No? Al próximo día Al aforo Y ahí está El especialista De aduana ¿No? Entonces Primero Lo que hace El despachador Es presentarse Con el especialista Pasa Lo que es El control documentario Y luego Le ordenan A ir al container A abrir el contenedor Pero Podría pasar Que el despachador No va ¿No? Por X motivos ¿No? Entonces Lo que es la norma Es que la aduana Podría hacer El reconocimiento físico ¿No? O sea Ellos mismos Lo podrían hacer Sin necesidad De esperar A la universidad De despachos O a la gente De aduanas Una última Pregunta Por parte De Cristian Cano Que dice ¿Por qué Se está viendo Tanto últimamente La no uniformidad De criterios Para el especialista De valoración De aduanas ¿Qué se está haciendo Frente a ello? Bueno A ver Este es un tema Muy amplio Pero Nosotros Como importadores O exportadores Tenemos muchas Muchas armas ¿No? O sea Es verdad No hay una disfirmación Porque cada caso Es independiente Pero cuando Lo que yo recomiendo Siempre es Hacer la garantía Correspondiente ¿No? Cuando uno tenga Un problema De duda Razonable Pida Pida un acuerdo Pida Garantizar De acuerdo Al valor De la OMC Entonces Eso hace Que ellos Imitan Sobre qué Se está discutiendo Te dan Levante Te llevan La mercancía Y luego Después de tres meses La SONAT Hará el informe Correspondiente Sobre el tema De esa valoración Pero ahí Pues este Como se llama Se tendrá Pues que Detallar Y si no estás de acuerdo Reclamas Y si no estás de acuerdo Apenas al tribunal fiscal Y si no Te vas a un proceso judicial Pero esa es la forma ¿No? Esa es la forma Ahí no No es una No es como un modelo Donde Donde Muchos creemos eso ¿No? Muchos empresarios Creen que Que porque a fulano Le dieron Tal Tal Situación A mí también va a ser igual ¿No? En el tema De valoración Es un tema Muy este Muy personalizado Y es muy amplio ¿Ok? Bueno Siempre agradecidos Con ustedes Por la invitación Y cualquier Este Consulta Siempre está Mi correo Ahí Para poder Apoyarlos Y para poder Solucionar Algunos problemas También pues Este Ofrecerles Cualquier Enseñamiento En el tema De aduanas Y agenciamiento De aduanas Muchísimas gracias Y hasta una próxima Oportunidad